¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Manzanas y bananas! ¡Me gusta! ¡Qué rico! ¡Me gusta! ¡Qué rico! ¡Yummy, yummy, 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 yummy! ¡Qué rico! ¡Zanahorias y pepinos! ¡Qué rico! ¡Zanahorias y pepinos! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Mmm! ¡Yam, yum, 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 yum! ¡Qué rico! ¡Yam, yum, 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 yum! ¡Me gusta! ¡Yam, yum, 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 yum! ¡Qué rico! ¡Yummy, yummy, 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 yummy! ¡Sabroso! Cebolla sin naranjas ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cebolla sin naranjas ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Mmm! 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 ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Qué rico! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Me gusta!